Música Pero me puse a hacer cuenta Dijes que ir donde darte Si es cierto que tanto me odias Tú también puedes largarte A la moneda y a la calle Por entrar en mi sueño Pero esa ley de la vida Tendrá que bajar del cielo Aunque mi adiós no me asisto Tendrá que me estén en el vuelo Porque si no me hace más Y nunca me vuelvo a caer Y aprende a ligar Pero no Ya quiero más Y no va a hacer rellas Y ya no tendrá Y ya no tendrá ¡Échale bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!